Acabamos de saber, como todos ustedes, que el presidente del Gobierno ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional como testigo para declarar sobre la financiación ilegal de su partido. Estamos hablando de algo que tiene pocos precedentes en la historia judicial de este país, que el presidente del Gobierno tenga que ir a la Audiencia Nacional a declarar sobre uno de los casos de corrupción más importantes en la historia de Europa. A nosotros nos parece una prueba más de que en este país ha existido y existe una trama que ha vinculado intereses políticos con intereses económicos y la financiación ilegal del Partido Popular es un ejemplo claro de ello. Y, desde luego, que el presidente del Gobierno tenga que declarar en la Audiencia Nacional es algo grave y nos corresponde, por lo tanto, solicitar su comparecencia en pleno para dar explicaciones. Si va a tener que dar explicaciones ante un tribunal, que menos que dar explicaciones en el Pleno de la sede de la soberanía popular. Y esperamos, en este caso, que el Partido Popular y que sus socios de Gobierno, el Partido Socialista y Ciudadanos, nos dejen hacer nuestro trabajo parlamentario porque nosotros sí queremos preguntarle al presidente del Gobierno por la financiación ilegal de su partido, que es algo que tiene muchísimo que ver con la situación que hay en nuestro país, en la que el partido más corrupto de Europa gobierna. Nosotros llamamos a eso a situación trama y nos da la impresión de que cada semana se producen acontecimientos que confirman lo que estamos diciendo. Ayer alguien nos decía, pero ¿cómo han podido ustedes incluir en el tramabus al presidente del Gobierno? Pues fíjense cómo será la cosa, que es la propia Audiencia Nacional la que le llama a declarar por la financiación ilegal de su partido. Desde luego, la situación en nuestro país no es normal y por eso en el Parlamento vamos a solicitar esta misma tarde, en cuanto abra el registro, su comparecencia en el Pleno.